Música Venimos a traer un reconocimiento por su trabajo Alfonso se había ganado el afecto, el cariño de toda la comunidad y fue un precursor, fue un adelantado porque él en teoría descubrió esta beta del estudio de la historia había algunos anteriormente que ya habían hecho algunos trabajos pero él lo identificó cuando hablamos de los estudios de la historia la matanza es corta Música Música Música